¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy acá en mi jacuzzi No es mi jacuzzi, es del hotel Estamos acá con el Lele Disfrutando de las vacaciones Estamos acá tranquilitos Ahora más al rato vamos a ir al gimnasio Y vamos a ir de fiesta Esto es un video cortito Para darle un pequeño update Tengo unos pies en la cara Así que creo Un pequeño update De que estamos aquí y relajándonos Disfrutando las vacaciones para regresar y grabar Muchos videos con toda la energía arriba Pasándola mal acá Así que nada Les quería decir que os extraño A pesar de que me encanta hacer videos De vez en cuando un pequeño relajo y un pequeño Break es muy bueno Así que nada, los extraño mucho Así que espero que ustedes también me extrañen Les mando un beso Si son chicas y un abrazo Y un boom si son hombres Obvio Un abrazo de macho Y... No puedo abrir los ojos porque es muy caliente Y me va a quemar los ojos Así que... Nada, los quiero mucho chicos Disfrutando de las vacaciones Vayan a ver los videos Yo sé que no he subido todos los videos porque No tenía thumbnail Pero los voy a subir ahora sin thumbnail Para que vean los videos de todas formas O sea, sin miniaturas Para que los vean de todas formas Pero... Si, por eso me los he subido Así que dije Lo voy a subir sin miniaturas Creo que ustedes prefieren que sea sin miniaturas Y que sea el video arriba Así que... Lo voy a subir ahora Perdón por no haberlo subido antes Pero ya los subiré todos ¡Los quiero mucho chicos! ¡Vamos! ¡Vamos!